Saludos a la gente bonita de Gallos Américo y para todos nuestros seguidores. Hoy a un seguidor, Pablo Espinal, que me preguntó mi nombre. El hijo del gallero, Ramón Veras, igualito a mi padre. Mi padre se llama Ramón Veras, mi hijo se llama Ramón Veras y yo también. Así que Pablo, esto es para ti, un mensaje. Él me pidió que le dijera eso, un comentario. Así que disfrútalo, mi hermano, te quiero mucho. Bendiciones. Aquí usted ve el hijo del 1.15 y la 16.45. Usted es de un Valerio, el 1.15 de Antia Yala. Este pollo ya terminó su temporada y terminó con tres, firmando tres a los Yankees, como dicen hermanos Juan Méndez. Y lo hizo maravillosamente. Lo estoy presentando aquí porque una de las cosas que yo quiero hacer ahora, o que me han dicho que tenemos que hacer. También nuestros seguidores y nuestros hermanos castadores que nos están enseñando, que me están enseñando a mí más que todo. Es que hay que probar los hijos de los padrotes que dieron buenos resultados. Este pollo ya tiene doce hijos. No sabemos si son todos varones o hembras, pero tiene doce pollitos. Estamos tratando de ver si no solo el 1.15 de Antia Yala está dando, sino que también si los hijos están dando. Especialmente los hijos que hicieron buen trabajo, firmando para los Yankees, a los otros gallos. Castando en diferentes formas, probándolo con gallinas que hasta ahora tenemos una reputación de que sí dieron buen resultado la primera temporada. Y con diferentes gallina, aquí ustedes ven que está pisando una de las pollas, esta de hija del 9353. Que es el gallo que está cambiando de pluma, de perilloc. Y nosotros estamos tratando, siguiendo, experimentando y siguiendo cruzando y tratando de ver si lo que tenemos aquí, cómo lo que tenemos aquí va a dar resultado. Porque vamos para encima, como dice mi hermano en el recuerdo. Todos estos elementos, los seguidores, los amigos castadores, la experiencia vivida, ¿verdad? No están dando tanta esperanza para los que vienen en Gallos Américos. Que me siento con una bendición muy grande. No solo de ver a papi feliz, saludable, pero también que el camino que estamos corriendo con Gallos Américos está avanzando poco a poco, y como debería ser, ¿verdad? Porque nosotros no fueran honestos con ustedes. Si el otro año que empezamos, adquirimos algunos gallos y algunas líneas, y ya este año ya tenemos resultados increíbles. Que yo creo que eso es algo que muchos de los galleros de verdad hablan. Yo vi a alguien mencionar que hay galleros de las redes, y hay galleros de verdad. Hay galleros de verdad son aquellos que están yendo a la valla, y están llevando gallos. Y hay galleros de las redes que no son galleros de las redes, que se están desarrollando ahora, que lo que quieren es estar como estamos nosotros en Gallos Américos, ¿verdad? De nuevo, vuelvo y aclaro. Este canal tiene su propósito. El propósito era de documentar la historia, de cómo la intención que se tuvo, de darle la felicidad a una persona que se sacrificó guiando a su familia. Hay un hijo que viene y se añade a ese sueño, y le da esa felicidad a su padre. Lo hemos documentado, no sólo cómo adquirimos las aves, cómo nos está yendo, las buenas, las altas, las bajas. Y entonces, ese ha sido el propósito. Pero estoy de acuerdo que hay que, hay que probar, tú sabes, donde la competencia sea, a donde tiene que competir. Pero que en ningún momento, nosotros todavía estamos listos para llegar ahí. Y consideraban que nosotros tenemos algo que puede conectarse con aquellos que están creciendo. o añadir algo diferente a los expertos, ¿verdad? Que ya saben de esto, como el doctor Abreu, como la gente de 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 Basilio, diferentes gente que ya tienen una experiencia mucho más alta. Edwin Valerio, Alteayala, nosotros tenemos otra trayectoria que viene siendo la mía, que es del hijo del gallero, y la de papi, un gallero que ahora se está reviviendo y reenforzando con con un equipo. Yo creo que eso de un punto válido que también se puede disfrutar. Yo respeto demasiado a esos galleros que están compitiendo diario en el coliseo gallera. Y quisiera que yo sepan que en ningún momento me gustaría que yo le esté quitando algo a lo que ellos hacen. Nosotros solamente estamos documentando esta trayectoria y con la inspiración de que a ningún nosotros vamos escalando ese camino quede documentado como nosotros llegamos allá y que algún día lo encontremos en el mismo lugar que ustedes logrando cosas que son a los niveles de lo que ustedes están haciendo. En el proceso estamos preguntando estamos hablando estamos admitiendo lo que funciona lo que no funciona documentando el trabajo que ustedes también hacen porque la gente no sabe cómo es que ustedes lleguen a hacer esos galleros tan fuertes. ¿Verdad? Entonces yo admiro lo que se ha logrado y nuestra traba lo que quiere hacer es llegar ahí algún día y vamos a lograrlo. Entonces con esto les digo que estamos trabajando fuerte estamos aprendiendo hay muchas cosas que hay que aprender obviamente para hacer nuestro segundo año nos sentimos muy bien de donde estamos y sabemos que el camino es bien largo y que en esto de los gallos como dicen muchos de los que saben nunca se deja aprender que la matemática de 2 más 2 no es 4 que lo que funciona el otro año puede ser que no funcione este año que uno no sabe cuál línea pega con cuál línea todo eso pero si le digo que lo aprecio a todo aprecio a toda la persona especialmente a algunos de los seguidores que son esos galleros como el chinito genao y muchísimas muchas más gente que nos siguen hermano Wilson Peña que es maestro mentor y todo que nos siguen y entienden que nosotros estamos donde estamos yo aprecio papi lo aprecia y es algo que de verdad de verdad lo estamos disfrutando así que el 4376 mirenlo aquí este jabal pollo ya que terminó la temporada cuando firmó el último para los yanquis se vio feo se vio feo y sacó unas cualidades las cuales mi papá le encanta su contrario era un gallo bien grande bien grande bien alto y él se vio de una forma fea pero resolvió y lo firmó así que este jabal es uno de los jabal que queda y obviamente estamos probando a ver si los hijos del 1.15 también dan para adelante como está haciendo él si tienen alguna sugerencia de que más se puede hacer yo voy a seguir preguntando pero eso es obvio de que en nuestro segundo año estos pollos que quedaron aquí lo vamos a seguir probando para ver que es lo que hay en nuestra línea otra cosa que quisiera decir también varias personas muchas personas nos están pidiendo que si nosotros tenemos la capacidad de de regalar o de dar o de como se dice de de vender o de eso y yo le sigo diciendo la verdad la verdad la verdad es que nosotros siempre vamos a respetar ese nivel de otra persona nosotros no estamos ni cerca de de ese estatus y yo le prometo a ustedes que nadie tiene ave de gallo américo porque nosotros lo que estamos experimentando nosotros lo estamos viendo nosotros estamos conociendo nuestra genética la genética que escribimos y más importante estamos tratando de crear una combinación de cosas las cuales son original o no original sino que comienzan aquí en gallos américos hay relaciones que nosotros tenemos que tal vez nunca se han combinado como de Wilson Peña con Arti Ayala Wilson Peña con el doctor Abreo doctor Abreo con Edwin Valerio doctor Abreo con Arti Ayala sucesivamente todo todo aquí es y como me dice mi amigo Arti Ayala me dice no le coja miedo eso no es tan complicado vamos a usted llévese de su instinto usted gallero toda la vida usted nació siendo gallero se crió alrededor de un gallero siga su instinto y nosotros lo estamos siguiendo para que algún día como dije antes en este video lleguemos al punto donde nos podemos acercar a aquellos que han logrado lo que estamos buscando que es tener gallos A gallos américos gallos que se pueden representar el sueño de mi papá el sueño de américa y que su legado como un hombre que hizo la cosa correcta que crió su familia que suspendió su sueño como gallero y después viene y lo retoma a los 80 años y lo logra sea un ejemplo de nunca rendirse de seguir su pasión y hacer la cosa correcta nosotros vamos a tratar de siempre tener ese criterio esos valores en todo lo que nosotros hacemos así que del gallo américo se despide el hijo del gallero yo sé que este videíto se hizo un poquito largo pero son cositas que yo personalmente y papi y el equipo Sandy Andrés Cepín y toda la persona de nosotros que estamos allá trabajando duro le agradecemos no solamente le agradecemos los comentarios el apoyo las bendiciones se le quiere le agradecemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!